Esta la luz esta en rojo Palpade, palpade Palpade antes La luz del alma La luz del alma Yo voy muy bien Claro No, 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 no Son modo de incienso, modo de incienso A6 grabo, decimos, eh Si no, es que yo no grabo nada No, es que yo no grabo nada No, es que yo no grabo nada Este tramo es el peor El mazo No, es que yo no grabo nada No, es que yo no grabo nada No, 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 no Voy a tanquilla No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.